La Secretaría de Educación lanzó una convocatoria dirigida a todos los supervisores y jefes del sector de educación básica del Estado para que este viernes 22 de enero participen haciendo uso de las tecnologías en la conversación magisterial nacional con la finalidad de crear una sinergia con cada uno de los actores del Sistema Educativo Nacional para definir, desarrollar e instrumentar la nueva escuela mexicana. El Gobierno del Estado de Chiapas y la Secretaría de Educación dan continuidad a las estrategias para mejorar el trabajo de la educación a distancia del ciclo escolar 2020-2021 con el diseño de los cuadernillos de apoyo para educación básica como una herramienta útil para docentes y padres de familia. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, los alumnos continuarán aprendiendo y fortaleciendo los aprendizajes desde la seguridad de su casa. Por ello se implementaron los diseños de estas guías escolares en español y las lenguas CHOL, MAN, CENTAL y SOTSIL. Los cuadernillos podrás encontrarnos de manera digital en la página oficial de la Secretaría de Educación www.educacionchiapas.gov.mx El subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Hernández de León, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, entregó nombramiento como nuevo director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 al doctor José Bastián y Gómez, quien fue elegido a través de un comité evaluador integrado por prestigiados docentes e investigadores. Atendiendo el compromiso que se tiene con las y los trabajadores al servicio de la educación en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas gestionó ante la Federación un recurso extraordinario de 1.400 millones de pesos, mismo que está siendo destinado a sueldos y prestaciones para docentes de base y administrativos, a quienes se les adeudan pagos correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como a personal interino. La Secretaría de Educación del Estado participó de manera virtual este jueves en la XXII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, encabezadas por el Secretario de Educación Pública y Presidente del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, Esteban Moctezuma Barragán. Junto a jefes de sector, se analiza regreso a clases presenciales en Chiapas. Atendiendo la indicación presidencial del retorno a clases presenciales en Chiapas, este miércoles se llevó a cabo una reunión virtual con jefes de sector, todos del sector federalizado. Para más información visita nuestra página oficial www.educacionchiapas.gov.mx así como nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas